Este es el costado de la plaza de Bolívar por la séptima, cuando el cielo está nublado, con algunos rotos de azul. La claridad del sol se muestra intermitente. Azul, claridad, una sombra hermosamente velada. Así está el día de hoy, en la plaza de Bolívar. Pero está amenizada con mi acordeón, para vivir una larga vida, amenizada con el acordeón, para vivir una larga vida. ¡Gracias!